¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un programa especial aquí de Radio Geek con Nicolás Ojeda, gerente general de AB Business aquí en Argentina. ¿Qué tal Nicolás? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, gracias. Aparte Nicolás, de ser gerente comercial de esta empresa, de esta agencia, también es distribuidor oficial de Poken aquí en Argentina. Con lo cual nuestra reunión de hoy en vivo que estamos haciendo ahora, justamente para mostrar estos dispositivos y toda su tecnología y que nos haga una demo acá, Nicolás, a ver de cómo funciona. Vamos a tratar de mostrarlo a través de la cámara. A través de la cámara, estamos haciendo un hangout de Google como hacemos normalmente los programas nosotros y bueno, saben que la calidad a veces no es lo mejor, pero bueno, tratamos de hacerlo, después vamos a tratar de renderizar el video para que se vea mejor y bueno, todo eso que normalmente ustedes saben que me dedico a hacer este tipo de cosas. Así que, Nicolás, tenés vía libre para poder mostrarnos todos los dispositivos. Muy bien, bueno, antes que nada, Poken es un dispositivo electrónico que sirve para intercambiar información. Así como lo explico, no queda muy claro para qué sirve y voy a tratar de hacerles entender cuáles son sus principales usos. Hay muchos, pero los principales, digamos que el primero podría ser una tarjeta de presentación virtual, es decir, en vez de la típica tarjeta de negocios que uno tiene, que tiene que entregarla y que después de ir a una feria, un congreso se lleva pilones de tarjetas que tiene que darle a una secretaria, por ejemplo, un pilón como este de tarjetas para que las pase y las cargue con los posibles errores y además de estar cargando información y de no saber quién es la persona que te dio la tarjeta después de un tiempo, ya no acordarte a qué se dedicaba, a quién era. Bueno, el Poken viene a cumplir esa función de reemplazar la tarjeta en algún futuro cercano. Todos vamos a tener un Poken y con solo tocar el Poken que yo tengo, por ejemplo, yo tengo colgado acá en el cuello un Poken, pueden ver la manito, puse acá un dibujito simplemente para identificarlo con respecto a otros, pero el Poken es muy similar lo que podríamos llamar un pendrive. Tiene un capuchón, que muchas veces el capuchón puede estar brandeado, acá tengo, por ejemplo, uno de Yahoo o, por ejemplo, de otra empresa, digamos, se usa mucho a nivel promocional, en una feria se entrega y siempre hay alguien que con el branding se hace cargo del valor del token. Pero también uno puede elegir el cap que le guste, por ejemplo, hay modelos como puede ser el muñequito, o alguno de los muñequitos de la guerra de las galaxias, distintos modelitos, hasta hay uno con una caricatura de Obama. Yo voy mostrando algunos ejemplos, ¿no? Como para que vean. Incluso algunas empresas han hecho a medida el logo de la empresa, es el caso de Mini Cooper, que entregó un Poken a todos los usuarios de Mini Cooper en Japón y acá, en vez de este cap rectangular o redondo que estuve mostrando algunos ejemplos, crearon uno que tiene justo la formita del logo de Mini Cooper, con las alitas y el dedo delito en el medio. Es decir, que esto es customizable. El cap uno puede poner y hacer el que quiera, o trabajar sobre el formato redondo o rectangular, colocando un dome autodesivo de resina transparente con el logo que uno quiera. ¿Ok? Bueno, hablando del Poken. Este es el Poken. Tiene un puerto, tiene para engancharse en un puerto USB. Usualmente si uno va a una feria, lo va a tener así al Poken o con el cap que quiera. De pronto me encuentro con alguna persona que también tiene un Poken y quiere intercambiar los datos de contacto conmigo para seguir en contacto, ¿no? Entonces, imaginemos que este es el Poken de la otra persona. Este Poken todavía no ha sido activado. Es decir, yo voy a tirar acá de este papelito que tiene y lo que va a hacer es prenderse una luz roja. ¿Lo están viendo? Sí, perfecto. Bueno, eso significa que la batería del Poken que tiene adentro empezó a funcionar. Como muchos juguetes que hoy vienen con una tirita o un plastiquito, cuando uno tira se activa el juguete. Bueno, este es mi Poken. Este es el Poken de la persona con la que yo me encuentro. Los acercamos. En el momento que los acercamos se prende una luz verde. No sé si lo llegan a ver. Sí, se ve, se ve. En ese momento lo que hubo es un intercambio de información entre este, que es el mío, y este que podría ser el tuyo, Ariel. Sí. ¿Correcto? Entonces, en ese momento, mi tarjeta virtual que yo tengo cargada aquí, donde tengo mi nombre, la dirección, el cargo de la empresa, mis redes sociales, por ejemplo Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, lo que se me ocurra. Todas las redes sociales que yo tenga las voy a tener la cara cargada, sí quiero. Y si no quiero, no. Todo se transmite en el momento que se tocan los dos Poken. ¿Eso qué significa? Que ahora vos, Ariel, en tu Poken, tenés acceso a mis datos y tenés acceso a mis redes sociales. Es decir que, si te interesa, podés saber un poco más de mí. El nivel de seguridad que tenés para acceder a mis redes sociales es la misma que si me buscaras en la red. Es decir, que si yo tengo un Facebook público, vas a poder entrar directamente al link que vas a ver en mi archivo de Poken. Ahora, si yo requiero que vos me pidas permiso, me vas a tener que pedir permiso. Lo que te ahorraste es buscarme. Ya vas a tener los links para todas mis redes sociales. Es un poco parecido a lo que tienen los eventos, que uno va directamente, bueno, lo pasa que es un código de barras, digamos, ahí no tengo la información cargada. Sí, pero esto tiene algo fantástico y que se diferencia de lo que es un código de barras o, por ejemplo, un código QR. Y es que, en el caso del código de barras, uno es leído o uno lee. En el caso del código QR, uno lee una imagen que se traduce en información. Pero a la persona que tiene ese código QR en el stand no le queda registro de quién lo leyó. Es decir, yo puedo ir con mi teléfono en un stand, hay un código QR, sacar una foto, bajarme la información y me fui. Y en el stand no se enteraron de quién era yo ni qué me interesaba. En cambio, el token lo que permite es dejar un registro de con quién se intercambió información. En este caso, dos tokens. Pero bueno, vamos al segundo caso que para mí es uno de sus usos más importantes y es la aplicación del token para ser utilizado, por ejemplo, en ferias o congresos, en donde uno puede bajarse información de productos o servicios que le interesen. Vamos a un ejemplo concreto. El agente PMW hizo una exhibición de automóviles. En cada automóvil colocó un tag, que es este cuadradito, que es autoadhesivo. Van a ver que atrás dice 3M. Y pegó en cada interior de cada uno de los modelos un tag de este tipo. ¿Qué significa? Uno, con su token, con solo acercarlo a este tag, se baja la información del producto o servicio que le interesa. Para que se den una idea, estos tags pueden estar pegados en tótems, vidrieras, exhibidores, paneles, en las puertas de conferencias o charlas, para que la gente que accede a esas charlas se puede bajar la información, quizás el PPT o el archivo que se presentó, solamente con tocar su token. Este es un ejemplo, quizás, de algo para que lo vean un poco más corporizado, que puede ser un pequeño atril en donde la gente ve información y solamente con acercar su token elige lo que se quiere bajar. ¿Qué tiene de bueno esto? Primero que yo me estoy bajando información ecológicamente, no me estoy llevando folletos, ni tengo que cargar con una valija con ruedas para cargar exhibidores o muestras. Una mochila. Sí, que es común, parece un chiste, pero yo he ido a ferias en el exterior, donde uno llega al hotel y tiene una valija llena de folletos y cuando piensa, yo no me puedo llevar esto a Buenos Aires. ¿Qué haces? Terminás tirando la mayor cantidad de los folletos a la basura, te quedás con un pendrive, con un CD y gracias. En cambio ahora te estás llevando la información dentro del token y solamente de lo que te interesa. Y por otro lado, al stand, a la gente que tenía por ejemplo este exhibidor, le queda almacenada la información de quiénes hicieron token y quiénes bajaron qué cosa del stand. Es decir, que si yo vendo productos o motores, por ejemplo, y tengo distintas versiones de motores, voy a ver qué motor interesó más, quiénes se bajaron la información de qué motor y puedo después hacer un trabajo más one to one sobre los interesados, porque muchas veces uno dice, bueno, me dieron toda la información de todos los que pasaron por la feria. Pasaron 20.000 personas. Y yo que sé cuántos de esos 20.000 vale la pena en que yo gaste con alguna acción de marketing directo o realmente qué les interesaba o por ahí ni siquiera pasaron por mi stand. Pero bueno, estos son los dos usos principales que se le está dando al token. También se está usando para otras cosas como por ejemplo sumatoria de puntos y chances, algo que tiene que ver quizás con fidelización o con presentismo en caso de casas de estudio. Pero bueno, con estos dos ejemplos me quiero quedar hoy, después quizás otro día lo vamos a seguir charlando. Lo que es importante es que yo les cuente un poquito más de cómo funciona el token. Exactamente, porque ahí vamos, está todo muy bueno. Lo que pasa es que lo que no termino de entender es el tema, digamos, cómo guarda la información, cómo extraigo esa información y, digamos, cómo la puedo utilizar. Eso es lo que más quizás pueda. Y bueno, también la implementación que está en Argentina, digamos, que normalmente los escuchan y los ven en esa Argentina. Bueno, digamos, cómo está implementándose aquí en el país. O sea, si hay algunos casos y todo eso. Sí, sí, sí. En primer lugar, el token funciona con una tecnología que se llama NFC, apelando a mi inglés Near Field Communication, es decir, que se comunica por cercanía. Sí. Esto va a venir próximamente en los teléfonos celulares tipo smartphones, van a venir con la manito de token y van a tener esta tecnología NFC que permitirá que uno pueda intercambiar información por cercanía. ¿Qué significa? ¿Que va a desaparecer este token? No. Porque este token viene a reemplazar lo que sería el pendrive tradicional que se entrega en los eventos y el teléfono, por otro lado, te va a permitir tener la misma tecnología, pero no es grandeable el teléfono. Es decir, uno compra un teléfono de una marca y el teléfono es ese teléfono y punto. Pero un proveedor o alguna marca que quiera estar presente en un evento puede entregar esto como pieza de merchandising o pieza, digamos, de comunicación y de branding en el evento. Ahora bien, una vez que dos tokens hacen contacto, se prende la luz verde que vimos antes, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Yo estoy alojando acá un archivo de Excel o un archivo de PowerPoint? No. Yo lo que estoy guardando acá son links. Es decir, atajos para entrar dentro de la web a ciertos lugares y poder acceder a cierta información. ¿Qué tiene de bueno esto? En primer lugar, que permite que uno con un token haga hasta 5.000 contactos con otros tokens sin necesidad de descargarlo. Cosa que si, por ejemplo, uno se bajara dos o tres PowerPoints, probablemente llegaría a lo que puede ser la capacidad máxima de un pendrive. Estos links lo que permiten es que en el futuro, cada vez que uno quiera ingresar a esta información, siempre la va a tener actualizada. En la medida que la empresa actualiza esos links, la mantenga actualizada. Por ejemplo, si tengo un manual de un vehículo, me lo bajé en mi token, tengo el link a ese manual. Si en cinco meses hubo modificaciones a ese manual, la automotriz no necesita volver a imprimirlo y mandármelo, porque yo solamente con acceder a ese link lo voy a tener actualizado. Lo mismo pasa cuando uno hace contacto y lo que está intercambiando es el perfil de su tarjeta. Es decir, no está quedando mi tarjeta o mis archivos en el token de la otra persona, sino que le va a quedar un link a mi usuario dentro de lo que sería la interfaz o la página del token. Y acá vamos a la explicación de qué ocurre una vez que yo ya fui a una feria, me encontré con un montón de gente, hice token con un montón de gente, me bajé un montón de archivos de los tags, de esta manito que les mostraba recién. Bueno, ok, todo muy lindo. Hasta ahora tengo todo acá adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Llego a mi casa, tranquilo, me hago un café y mientras me hago el café enchufo este token en el puerto USB. ¿Qué va a pasar? Si yo no lo había usado nunca antes, lo primero que va a hacer es abrirme una página para que me registre. Ahí voy a cargar los datos que yo quiera. Es decir, mis datos personales, mis redes sociales, si tengo alguna cosa que quiera compartir, alguna foto, en fin. Una vez que ingresé, cargué mi usuario, voy a poder tener acceso a la información que recolecté con mi token, ya sea contactos, es decir, gente con la que intercambié datos personales o ya sea información que me bajé en una feria o una exposición o un evento. En ese momento, el token enchufado en el puerto USB, voy a sincronizarlo y rápidamente me va a mostrar con quién hiciste contacto en una línea de tiempo y qué archivos o materiales fui recogiendo en la feria y lo voy a tener como link para poder bajármelo a mi computador. Imaginemos que en esta feria yo hice contacto con 200 personas. Voy a tener una lista de 200 personas en una línea de tiempo que se va a mantener siempre. Es decir, que si yo voy dentro de tres días a otra feria o contacto con unas 150 personas, voy a tener que el día de hoy hice un contacto y hace dos días hice otros contactos. ¿Y eso qué te permite? Que quizás el año que viene yo me acuerde de alguien que conocí en una feria, pero no me acuerdo quién era. Tengo algún recuerdo vago de conocí a un periodista, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que lo conocí en la feria que se hizo en la rural en tal fecha. Busco esa fecha y voy a encontrar a todas las personas con las que hice contacto y rápidamente voy a poder identificar a esa persona porque voy a tener su imagen, voy a tener sus links y voy a poder saber si es la persona que estoy buscando. Es decir, que en otra alternativa uno tiene que empezar a buscar una pila de tarjetas y tratar de acordarse el nombre, cuándo fue que uno le dio la tarjeta y ver si todavía sigue ahí esa persona, porque quizás también la tarjeta me quedó vieja, la persona ya no trabaja más ahí, pero en el token siempre vamos a tener el perfil actualizado como pasa, por ejemplo, LinkedIn. Es decir, la persona modifica sus datos, automáticamente nosotros vamos a ver sus datos actualizados. Está bueno, la verdad que está buena, la idea es muy buena. ¿Qué tiene de bueno esto también? Estas 200 personas con las que yo hice contacto, automáticamente las tengo en mi página o nosotros lo llamamos Hub, el Hub de Poken, que es muy parecido a lo que puede ser la página personal que uno tiene en Facebook, digamos que es algo que ya está delimitado de lo que uno puede hacer, es muy sencillo, y ahí uno tiene ciertas herramientas que le permiten ver los contactos, ver qué información recolectó. Bueno, por ejemplo, yo conocí 200 personas, con 200 personas hice Poken, tengo las tarjetas digitales de 200 personas, mi secretaria no necesita tipear las tarjetas, porque yo puedo hacer fácilmente, a través de la página personal mía de Poken, hacer una transmisión de esos archivos y exportarlos para poder levantarlos en mi Outlook, como un archivo separado por comas o CSV, y no necesito tener a nadie tipeando nada, donde pueda haber errores, pérdida de tiempo, en fin, digamos que rápidamente, si quiero, puedo pasarlos a mi Outlook sin perder tiempo. Estos son los dos principales usos que les comentaba de Poken, y esta es la forma en que funciona. No sé, Ariel, si hay alguna duda o algo que me quieras preguntar. Bueno, mira, está bien, o sea, vos creas un usuario, o sea, una vez que tenés ese token, ese Poken, perdón, lo tengo con el token, tenés el Poken parecido, ¿no? Bueno, tenés el Poken, vos lo registrás y automáticamente descargas todo y ahí, o sea, si yo voy a una feria, me regalan un Poken, empiezo a levantar datos con todas las personas que obviamente van a tener recién su Poken en el momento ahí, porque se las dieron igual que a mí. Entonces yo levanto toda esa información, llego a casa, lo conecto, quiero al usuario y automáticamente, bueno, pongo mis datos, ¿no? Y, bueno, de esa manera yo tendría toda esa información de todas las personas que, digamos, que fui recolectando y toda la información de todos los stands que fui levantando, con todos los enlaces, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, ¿tiene alguna determinada capacidad? O sea, digamos, ¿capacidad en megabyte, algo como para poder ir almacenando? O sea, ¿se llena? ¿Cómo es? Sí, como te decía, tiene aproximadamente la capacidad para hacer 5.000 Poken, o sea, 5.000 de estos, ¿no? Sí. Cuando los juntamos y se prende la lucecita verde, hasta 5.000. Pero son links, no pesan nada los links. Entonces, se supone que antes de que vos llegues a los 5.000, vas a enchufarlo en tu máquina y vas a sincronizarlo. Ahora bien, hay otros modelos de Poken más evolucionados todavía que les mostraba, que tienen otros formatos y que se parecen más incluso a lo que puede ser un pendrive. Estos Poken permiten también utilizarlo como pendrive. Es decir, a pedido del cliente que lo quiera. Se puede hacer eso. Puede decir que tenga 2 gigas, 6 gigas, digamos, lo que quiera, y eso es un valor variable que se le suma al valor del Poken. En el caso de este que les mostraba, no tiene capacidad de funcionar como pendrive, es solamente un Poken que hace intercambio de información. Algo que me quedó, Nicolás, o sea, cuando vos lo conectás, ¿la información la baja en la web o la información la baja en la PC? O sea, eso no te entendí. Vos dijiste con separado por comas, CSV, bueno, o sea, ¿cómo lo baja realmente la información? No. Cuando vos querés hacer una exportación de los datos, eso sí lo va a hacer en tu PC. Con un archivo separado por comas, y después lo subís, lo importás a tu Outlook o a tu Auto Express o lo que uses vos como sistema de correo o de tarjetas de contactos. ¿Y en el caso de los enlaces web? Ahora bien, todo lo que es información que vos hayas bajado, como por ejemplo un manual, un proyecto, todo eso queda alojado en la nube. Ah, bien. En tu página, yo hago una similitud con Facebook, que es lo que en general la gente conoce más, es muy parecido. Digamos, vos entras con un usuario, eres una página personal. Y esa queda alojada ahí hasta que vos lo quieras bajar a tu computador. Es decir, que si hay un Excel, vos te bajaste un Excel, por ejemplo. Sí. Y está ahí y vos lo ves como un objeto que coleccionaste en esa feria. Vos lo querés en tu máquina, lo abrís y lo guardás en tu máquina. Sí. Te entiendo. Lo que tiene de bueno es que si no querés, no lo bajás, lo vas a tener siempre ahí. Y siempre lo vas a tener actualizado si llega a tener cambios. Porque es un link. Recordemos que es un link. No es un archivo que te bajaste. Y lo puedo manipular desde la web y puedo, por ejemplo, decir, bueno, ya no trabajo más en este rubro, bueno, entonces elimino todo lo que tengo. ¿Puedo eliminar tranquilamente? Sí, sí, sí. Podés eliminar las cosas que fuiste. Descartando. Sí, sí, sí. O sea, se puede eliminar. Y la capacidad en la nube que tiene Pokémon, o sea, ¿tiene algún tipo, digamos, de almacenamiento, digamos, capacidad en almacenamiento o es ilimitado? Ya sé que pesa muy poco, estamos hablando de no pesa. No, en principio no hay problema porque, te vuelvo a recordar, son links. Sí, por eso. Estamos guardando el archivo en nuestra página, digamos. Con que te den 100 megas, tenés para años. Sí, no, no, digamos que en realidad lo que tiene es el atajo para llegar a la información que vos quisiste guardarte. Probablemente esté alojada en los servidores de la automotriz o la empresa que... Ah, bueno, sí. Eso está en el lugar. O sea, el acceso es independiente al sistema, a Pokémon y todo eso. Es totalmente independiente. Y, digamos, lo puedo utilizar en cualquier... O sea, ¿hay algún tipo de norma? O sea, ¿funciona acá en Brasil, en cualquier lado que yo vaya, ¿esto funciona? Sí, sí. A ver, si vos venís en una feria en Buenos Aires y llevas tu Pokémon, probablemente seas el único que lo tenga. Sí, de hecho, sí. No vi ni siquiera el logo, pero no importa. Tendrían que implementarlo realmente. Porque la verdad que está muy bueno ese tipo de cosas. Digo que a mí, es como te pasa a vos, me molesta mucho el tema de los folletos y todo eso. Voy a ir a un evento y me empiezo a llevar bolsos. Yo te voy a decir, no, viste, no, gracias, viste, porque si me interiorizo me voy y me fijo directamente y ya es como que me interioricé. Y ahí sí pido algo. Pero si no, viste, vas pasando y te van dando folletitos. Y cuando llegás a tu casa te encontraste que te llevaste una mochila cargada, viste, libro, folleto, revista. Sí, tal cual, tal cual. Sí, la verdad que es molesto y cuando uno ya se empieza también a poner a pensar que cada folleto es un árbol. También. Y además, bueno, yo he tenido la experiencia a veces de viajar a ferias en el exterior y llevar folletos desde acá y pagar exceso de equipaje por llevar folletos. Bueno, esto se podría acabar, digamos. Y quizás sí dejar algunas impresiones que sean sumamente necesarias, pero no el badaje de folletería que a veces uno lleva, que quizás no es tan necesario y en definitiva la gente después se mete en internet y busca lo que quiere. Porque, mira, esto te digo, tiene un uso, mira, para nosotros los periodistas tiene un uso magnífico, que es cada vez que vamos a un evento, por lo general nos dan las hojas en papel, viste. Está todo bien porque, viste, vos tenés las hojas en papel y en el momento que estás en el evento vos podés estar interiorizando tanto que, digamos, que el directivo empiece a hablar. Está bueno, eso también, digamos, no discuto que es bueno. Pero cuando te vas, por lo general te llevas esas mismas hojas o más y de repente un pendrive con determinadas informaciones y de repente las empresas, por ejemplo, cuando vamos a un evento nos dan un pendrive, pero ya pendrive, ¿no? O sea, como para poder pasar datos. Y nos dan todo esto, es como que es ideal. Porque otra de las cosas que nos pasa es que cuando, por ejemplo, le agarramos y le pedimos a la empresa o a la agencia que nos envíen la presentación porque hay datos que nos interesan, ahí se complica un poco la historia. Entonces, si yo tendría esto directamente, lo paso por el lugar, me llevo toda la información y lo único que me llevo es esto. No me tengo que andar llevando la carpetita, o sea, no es que sea. Yo soy muy tecnológico, no me gusta el papel, ¿viste? Yo no tengo casi nada en papel. Y tengo papelito chiquitito y lo uso y lo rompo, ¿viste? Pero muy poco uso papel. Entonces, ¿viste? Foken va a revolucionar todo lo que sea recabar información en el futuro. Es decir, ya no va a existir más llevarse tarjetas, llevarse folletos, va a ser un toque y bajarse la información. Esto funciona muy bien en Europa, en países como, por ejemplo, Alemania, España. Que tienen el NFC más avanzado que nosotros. Sí, y te cuento que prácticamente la mayoría de los interesados que se han contactado con nosotros es gente de la Argentina que ha viajado en una exposición, ha tenido la experiencia de usar Poken, ha quedado maravillada. Entonces, lo primero que hacen es escribir a Poken, a Estados Unidos, y ahí los contactan con nosotros. Aquí en la Argentina hemos tenido un evento grande de 800 asistentes con Poken. Y te digo que es muy bueno para cuando uno quiere generar relacionamiento o comunidades entre esas personas. Porque, ¿qué pasa? Cada uno tiene un Poken, se le explica cómo se usa, y empieza algo, te diría, lúdico y divertido en el que todo el mundo quiere hacer un Poken con todo el mundo, ¿no? Para romper el hielo y para reírse, uno se acerca por ahí a esa chica atractiva que jamás le hubiera hablado. No habría pensado de eso, pero bueno. Hagamos Poken, hagamos Poken y la chica se ríe, y bueno, es una forma de romper el hielo, ¿no? Pero también... El networking es bárbaro, para hacer un networking en un evento es impresionante. Vos fijate en el caso que contaba de Japón, de Mini Cooper, que decide juntar a todos los usuarios de Mini Cooper en Japón, hizo una pista de pruebas especiales, donde cada uno venía con su auto, muchos de ellos estaban tuneados, y les dio un Poken a cada uno. Entonces, ¿qué pasó a partir de ese momento? Cada usuario de Mini Cooper sabía dónde había otro usuario de Mini Cooper en su ciudad, o en otras ciudades, en el caso de viajar, y el que viajaba de una ciudad a la otra sabía que si le pasaba algo, podía llamar a algún usuario de Mini Cooper de esa ciudad, y decir, mirá, tuve un problema con el auto, ¿a quién me recomendás? ¿Qué hago? ¿Dónde compro el repuesto? O sea, empieza a generar una comunidad entre los usuarios y intercambiar información entre los usuarios. Sí, 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 yo creo que tendríamos... Me imagino más de todos los usos que dijiste, yo le veo más usos todavía, o sea, debe tener una infinidad de usos. Ahora, otra cosa que te pregunto, o sea, en el caso de los teléfonos, porque ya hay teléfonos en Argentina que ya ahora los firmware que van a ser actualizados, por ejemplo, el Galaxy S3, el de Samsung que tiene NFC, bueno, el HTC One X, que son teléfonos que vienen con NFC incorporado, o sea, ¿qué tipo de interacción podría tener yo con un Poken contra ese teléfono? ¿Podría tener interacción, mejor dicho? Sí, sí. En realidad, creo que hay que bajarse un pequeño aplicativo de Poken. Yo he visto algunos demos en donde había teléfonos que venían con la manito, no sé si es así, si ya hay algún modelo que venga con la manita de Poken. Pero para darte un ejemplo concreto de qué se podría hacer con un teléfono que ya tuviera la tecnología NFC y que está funcionando con Poken, he visto videos que están en YouTube, se pueden buscar, de gente que está caminando por una calle, ve una vidriera de una vinería, y en la vidriera hay un sticker con el loguito de Poken y un descuento en vinos. Entonces, con solo acercar tu celular a ese sticker que está en la vidriera, que tiene sin duda atrás del sticker que está esto, que es el tag, vos ves que en la pantalla del teléfono al usuario, a la persona, le aparece un descuento para ser canjeado en el momento dentro del local. Es decir, si yo te lo comento esto porque es algo que va a venir, todavía no está funcionando acá en la Argentina, pero son parte de los usos, y para que entiendan también el uso que se le está dando en otros países, hay en Italia una marca de jeans, sacó un jean para jóvenes que viene con un bolsillito especial para que se vea la manito del Poken. Es cuestión de que los jóvenes van a un baile o a una reunión a algún lado y ya saben quién tiene Poken y pueden tocarse los Poken sin sacárselo del bolsillo, haciendo una suerte de aproximación de caderas. Es decir, se empieza a abrir una manito de cosas. Eso me suena complicado. Que va a ser muy divertido. Y que va a permitir sin duda revolucionar lo que es networking. Algo importante que está bueno que comente es que en general cuando una empresa o una exposición o algún evento decide utilizar Poken, hay dos actores principales. Por un lado está el Poken particularmente dicho. Sí, el aparatito. Con su cap brandeado en base al evento que sea. El cap que me dijiste no tiene ningún tipo de cosa electrónica, es un cosito plástico. El cap es un capuchón. Es un capuchón. La función de tapar es el conector que va al puerto USB. Para que no se arrullan. El capuchón es un andeable, uno le puede poner lo que quiera aquí. O puede hacer un modelo distinto. Yo, en este caso, tengo uno que es de Poken, pero se podría hacer un modelo distinto. Sí, sí, sí. Lo importante es que cuando hay un evento hay dos actores principales. Por un lado el Poken y por otro lado la página donde se van a conectar estos Poken. El valor de un Poken es muy similar en la Argentina y en cualquier otro lado del mundo. Por otro lado, la empresa como política no tiene, digamos, una idea de negocio atrás del valor del dispositivo, sino de los servicios que están relacionados al Poken. En este caso, por ejemplo, hacemos un evento donde va a haber 500 asistentes, se le va a dar un Poken a cada uno y se crea el hub, que sería la página donde todos ellos se van a conectar y se le pone la información que la empresa o el evento quiere compartir. Bueno. Buenísimo. Esos son los servicios que cobra Poken y que tiene que ver con un variable en base a la cantidad de gente que se vaya a conectar y el tiempo que vaya a estar en el aire es acción. Esto no significa que cuando termina la acción, pasado, por ejemplo, dos meses, yo conecté mi Poken y no vea nada. Es decir, voy a volver a tener una página sin branding y con mi información personal y con la información que yo recolecté. Pero dejo de tener, cuando termina la acción, el acceso a esa página brandeada que puede haberme dado, por ejemplo, una empresa de consumo masivo, un evento, una automatriz o lo que fuera. Te entiendo. Entonces me querés decir que en sí el dispositivo del Poken no tiene, digamos, pero tiene un valor. O sea, se vende. Sí, por supuesto, por supuesto. El Poken vale alrededor de unos 11 dólares. Ah, no es. Hablando de Argentina a tarifa de dólar oficial. Sí, obvio. Sí, tampoco es un gran valor. Y, por ejemplo, los que vienen con pendrive, o sea, ¿tenés idea de algún valor? Mantengo el valor exacto. Lo que te puedo decir es que por cada tanta memoria incrementa un poquito el valor. Pero convengamos que no va a estar mucho más allá quizás de los 15 o 20 dólares. O sea, sí, lo que vale un pendrive común sumado a los 11 dólares que me decís, una cosa así. Claro, lo que es importante entender también es que el Poken, a diferencia de un pendrive, tiene una batería interior que dura aproximadamente entre 6 meses y un año. Ah, eso me olvidé, pregúntate. Dependiendo cuánto uso le dé uno y abuso al Poken, porque, digamos, lo que gasta en sí es cuando hace transmisión de información y se prende la lucecita. En stand-by no gasta. Y una vez que se agota esa batería, se cambia, muy sencillo, si ustedes, no sé si se llega a apreciar, pero hay una pequeña línea. Sí, algo se ve ahí. Bueno, esa línea está cerrada, uno lo lleva a cualquier relojería y le cambian la pila. Ah, buenísimo. Y, digamos, vida útil no tiene, o sea, la vida útil es la batería, lo único. O sea, no se rompe, por más que se golpeen, no se rompe. Lo que puede existir probablemente en un futuro es que uno vaya a un evento y le regalen un Poken brandeado de una marca, que vaya a otro evento y le den otro Poken, y uno va a poder vincular los Pokens a su cuenta y vas a usar el que más te guste, en definitiva. Ah, eso está bueno también. O le vas a cambiar el cap y le vas a poner otro que te gustó más. Sí, otra tapita que te gustó más, claro. Sí, pero, digamos, cuenta dentro de lo que es Poken, va a ser una sola tuya, y campañas vas a poder estar conectado a distintas campañas simultáneamente, digamos, eso no hay problema. Por ejemplo, si vos vas a un evento hoy, en el momento que ingresás al evento, van a conectarte con tu Poken personal a la campaña, o si no, ya te van a dar un Poken en el momento que ingresás que está vinculado a la campaña. Un tema importante es que uno puede entregar los Poken y esperar que luego la gente se registre, o nosotros podemos brindarle el servicio antes del evento de pre-registrar los Poken. Eso es bueno, eso es justamente por el tema del networking que hacen adentro la gente. Correcto, porque ¿qué pasa? A ver, ponele que nos encontramos nosotros dos en un evento. Yo no me registré, vos no te registraste. Tocamos nuestros Poken, intercambiamos información, pero en este momento no hay nada. Cuando yo conecte el Poken en mi casa y haga una sincronización, voy a ver que hice contacto con un dispositivo NL. Claro, porque no hay forma de registrar. Sé que hice contacto con el dispositivo, por ejemplo, número 321AZH1, pero no sé quién es. Ahora, pasa una semana, vos te registrás y me vas a aparecer automáticamente con tu nombre. Ah, ¿sí? Pero eso es un pre-registro en el evento. No, no, eso si no existe nada. Es decir, en este momento... Ah, está bueno eso. Este Poken que yo le di vida recién, es un número nada más. No tiene nada. En la sección de mi Poken a la computadora voy a ver un número. Hasta el tanto alguien se registre con este Poken, no voy a saber quién es. Si yo me hice contacto con vos con ese Poken... No voy a saber quién sos, hasta que no te registres. Ah, y después... Sí. Ahora bien, si yo, antes del evento, tengo la lista de las personas que van a venir, lo que hago es vincular un Poken a cada persona. Y en el momento que ingresan a la registración, le entrego su Poken. En ese momento sí, si yo hago contacto con tu Poken voy a saber quién sos, porque ya estás pre-registrado. Sí. Pero hay veces que por la mecánica del evento, no se sabe quién va a venir. Ah, tenés 500 personas como sos. Es un evento donde ya sabemos quiénes vienen, quiénes están confirmados. Inclusive en ese momento que le vamos a entregar el Poken, podemos verificar su nombre, su dirección de email, mínimamente. Claro. Y le entregamos el Poken. En ese momento ya está pre-registrado y estamos seguros y tranquilos de que las 100 personas que vinieron están registradas con nombre y apellido. Y si alguien tuvo relacionamiento con otro, le va a aparecer con su nombre y apellido. En el caso de que no esté pre-registrado, corremos el riesgo de que alguien haga un montón de interacciones, se baje información y después no sepamos quién es porque nunca se registra. Eso puede pasar. Por eso nuestra sugerencia es, si es lo posible, tratar de hacer la pre-registración previa. Sí, yo me imagino en estos eventos que hay, digamos, como el TEDx y esos eventos que se junta tanta gente que estaría buenísimo contar con estos dispositivos por el tema del networking, ¿viste? El tema del networking, el emprendedorismo y todo ese tipo de cosas que es una herramienta bárbara, ¿viste? Uno andar cambiando tarjeta, ¿viste? O sea, es un plomo, ¿viste? O sea, te comiste 50, 60 tarjetas en un networking, ¿viste? O sea, es mucho. Además que siempre te pasa lo mismo. Te quedás sin tarjetas. Sí, sí, porque vos tenés que tener 50, 60 tarjetas encima. Sí, tenés que llevar. Adiestra, adiestra y siniestra y de pronto viene alguien que te interesa mucho contactar y te quedás sin tarjeta. Y me quedás sin tarjeta. Pasa. No va a pasar más eso. Te digo que pasa y pasa mucho en los eventos que vamos nosotros con los directivos. Sí me quedé sin tarjeta porque aparte al directivo a todos los periodistas le pido una tarjeta. Y llega un momento que el tipo se queda sin tarjeta y te dice, dame una tarjeta tuya que te mando el mail. Entonces te voy a decir, ¿qué da viste? Pero bueno, también. Mirá, me parece que uno no le quisiera dar tarjeta. Sí, es un tema. La verdad que está bueno. Che, ¿y algún caso puntual que se esté usando en Argentina? Porque ya es interesante a ver si ya se empezó a utilizar, si hay consultas. No, no, te comentaba, se usó para un evento de la Asociación de Televisión Argentina donde fueron más de 800 personas del rubro de marketing. Mirá, acá te estoy mostrando otro ejemplo de Cap con un muñequito distinto. ¿Qué es ese muñequito? Muñequito de manera rara. Sí, es un muñequito con, parece un Pokémon. Ah, sí, sí, sí. Pero hay distintos modelos. Te mostré algunos recién que estaban brateados, pero lo que quiero que, si después te metés en la página de Pokken, que es www.poken.com, vas a ver que hay una serie de modelos ya prediseñados que uno puede elegir y pedir si le interesa. Volviendo al tema de los eventos, hemos tenido solo ese evento grande en Argentina. Todavía ninguna marca, ninguna empresa ha hecho nada. Creo que hay una oportunidad impresionante. También nosotros no hemos comunicado mucho porque hasta ahora estuvimos tratando de formarnos, aprender bien cómo es el dispositivo y también de tener un mínimo stock aquí en Argentina. Sí, también. Imponible porque sabés cómo son estas cosas. Alguien tiene un evento y quiere las cosas ya. Y traerlo de afuera a veces puede demorar un poco. Y estamos hablando de que en un evento normal tenés de 100 personas para arriba. O sea que es un drama, tenés que tener un cuantum bastante, un stock bastante grande. Sí, me imagino, a nosotros por ejemplo, me parece una solución bárbara y bueno, la solución mejor sería con un pendrive, es algo que sería fantástico y te lo tenés colgado todo el día encima. Es una cadenita que tenés colgada encima con pendrive. Es bárbaro. Yo me imagino un futuro en el que el famoso pendrive promocional que te entregan en muchos eventos va a ser reemplazado por un token que tenga también capacidad. Claro, claro, vos imaginate que tendrías las dos cosas, me parece que sería fantástico. Y un poco también los negocios. O sea, viste que Argentina es como medio lento, el QR se está empezando a utilizar ahora, digamos, y ya venimos atrasados porque estamos con el QR y bueno, ya está la NFC hace muy poco, o sea, digamos, se habilitó, se igual. Bueno, el QR que ahora inclusive por una disposición de AFIP, no sé si lo viste. Viste, están en todos los negocios. Como te decía, es una imagen que uno puede sacar una foto y sacar la información, pero a la persona dueña de esa imagen o al comercio de esa imagen no le queda el registro de quién se va con la información. Con el token va a cambiar eso. Y aparte te van a mirar mal. No es lo mismo sacarle una foto que vos vas con el aparatito, un cliente va al negocio y le pone el teléfono y le quiere sacar la información a ir con un aparatito esto, ponerle y directamente ya está, te fuiste. O sea, por ahí sin que nadie te vea, te mirás para otro lado y apoyás así. Claro, además al dueño del comercio esto, digamos, es un fin, digamos, de comercial, al tipo le va a interesar que vaya gente con un aparatito y que tome la información. En el caso de la disposición de la AFIP no creo que interese mucho al comerciante que vaya a una chusmea. Lo decía como un ejemplo. En realidad... Pero es verdad, están en todos lados eso. Los primeros dos usos que vamos a ver del token fuertes va a ser el uso para eventos de relacionamiento, networking, comunidades o también para lo que es ferias y eventos en donde la gente tenga información que se pueda bajar. En general las ferias que tienen este tipo de uso de token no le dan el uso de los tags a todos los stands, solo algunos quizás, como para generar cierta mística y también de qué pasa en ese stand que va a todo el mundo. Pero en un futuro cercano seguramente todos los stands van a tener la información para que se pueda bajar a través de token. Es cuestión de una curva de tiempo, de maduración del producto y que la gente termine de conocerlo. Mucha gente todavía no lo conoce en Argentina. Es así. Bueno, Nicolás, ¿cómo pueden acceder a más información? Me dijiste, bueno, token.com, pero hay alguna información aquí en español porque yo estuve viendo la página, está todo en inglés y bueno, yo qué sé. Sí, esa es la página oficial de Poken, pero también se pueden conectar con nosotros a través de nuestra página web o si no, de la página de Facebook de Poken Argentina. Ah, eso me parece que es más piola, ¿no? Es más piola por el tema de, digamos, más simple, ¿no? También están en otras redes sociales, o sea, también en Twitter, también estamos en LinkedIn en grupo. Lamentablemente no tengo información acá para decírtela, pero... No, hay problema. Ponemos los enlaces, no tengas ningún problema, ponemos los enlaces en el post, así cualquiera que lo está viendo, porque, digamos, lo organizamos medio rápido, el hang-out, o sea, no hubo mucha gente, pero ya, digamos, lo que fue todo el programa sí lo vamos a poner, así que va a haber seguramente comunicaciones y va a haber consultas y todo eso, porque normalmente pasa. Es más con el tema del NFC, que hay muchas personas que están consultando el tema del NFC. Es como que es un bug grande, porque todos los ven en otros países, sino en Argentina, ¿no? Entonces, como que... Claro. Bueno, Ariel, desde ya, en esta cajita, está el Poken que activé recién y es para vos, así que después arreglamos para que lo vengas a buscar. Y siempre atrás de la cajita te hará una breve explicación de qué es lo que tenés que hacer con el Poken una vez que lo tenés en tus manos, ¿no? Buenísimo, me encanta. Lo voy a tratar de usar, lo voy a tratar de usar, dependiendo de las manitos que encuentres por el camino. Vas a hacer lo primero, seguro, pero vas a marcar tendencia, sin duda. Voy a marcar tendencia, sí, sí, lo voy a empezar a colgar, me lo voy a empezar a colgar en los eventos para que me empiecen a preguntar. Por lo menos a mí me sirve, porque te digo que yo me la paso pidiendo tarjetas y te digo que es plomo el tema de las tarjetas. O sea, acá encima tengo, de hecho, mirá, tengo 10 tarjetas que las tengo encima que las tengo que pasar a la base y, bueno, empezar a pasar los teléfonos, el correo electrónico y todo, y a veces me jode. Y te digo, las vengo tirando, ¿viste? Una vez que las paso, las tiro, porque en definitiva el papel yo no lo quiero. Yo agarro tarjeta, paso tarjeta y rompo tarjeta. Es lo lógico, ¿viste? No hago más que eso, ¿viste? A mí lo que muchas veces me ha pasado es perder las tarjetas. Y después de dos o tres meses encontrarla en un bolsillo de un saco o algo así. Bueno, vos sabés que me pasa mucho porque, bueno, yo tengo mala memoria con los nombres de las personas, los directivos. O sea, a veces hago entrevistas o como vos, bueno, en el caso de esto, como estamos, digamos, vía cámara, entonces anoto el nombre, entonces no me lo olvido, ¿entendés? Pero si estoy con vos, de repente, me das una tarjeta, pero justamente en la misma empresa me dieron dos tarjetas y soy malo con los nombres, entonces no sé con quién hablé, ¿viste? Entonces tengo que ver la fotito. Es muy fácil. Tengo que ver la fotito de la persona que hablé. Quizás a tu página lo vas a ver y te vas a ver quién es quién. Claro, son dos tipos, entonces de repente uno me doy cuenta quién es el otro. No, era él, era el otro. Ahora lo hago, ¿viste? Me voy a LinkedIn y me fijo tu nombre y tu apellido. Ah, sí, era este. Entonces, bueno, ahí pongo el nombre porque lo tenía la tarjeta. O sea, muy importante. Si sos como yo, que perdés las tarjetas y perdés el Pokken, también vas a perder la información que recolectaste, siempre y cuando no lo hayas sincronizado. Claro, pero pará, porque si yo ingresé a la web, toda la información que fue cargando está cargada en la nube, todos los datos están metidos, o sea, no lo perdí. Ojo, aclaro. Todas las interacciones que tuvo el Pokken en el día de hoy en una feria, hasta que vos no lo conectes a tu máquina, no hagas la sincronización, no se bajó a tu nube. Es decir, que si vos estuviste en una feria, te bajaste 10 folletos, conectaste con 100 personas, pero entre la feria y tu casa... Lo perdiste. Te fuiste de copas y te olvidaste del Pokken en un bar, sonaste. Toda esa información no la tenés. Ahora bien, vos, si llegaste a tu casa, con las copas y no sé cómo... Lo señores, ya te... En ese caso, toda la información está guardada. Sí, algo que me quedó pendiente. O sea, ¿el Pokken funciona independientemente del sistema operativo que tenés? O sea, ¿funciona en cualquier sistema operativo? ¿Cómo funciona eso? Tanto con Mac como con Windows no hay ningún problema. ¿Y con Linux? Ahí ya te pregunté, ya te vengo... Mirá, tengo entendido que sí, pero... Probemos, si alguien tiene Linux, le mandamos un Pokken para que lo pruebe. Y mirá, yo soy usuario de Linux. De hecho, estamos hablando... Si nosotros somos usuarios... Yo te digo, particularmente la consulta de Mac ya la tuvimos y sabemos que funciona, así que no hay ningún problema. Linux seguramente también. O sea, en definitiva, o sea, es una unidad chiquitita de almacenamiento masivo que vos lo pones y tiene links. O sea, tiene algo más que eso, ¿no? Claro, claro. Y cuando vos, no sé cómo funciona, ya lo voy a ver cómo funciona. Pero cuando lo pones, o sea, examinas el lugar, le das el OK al dispositivo y se empieza a subir la información. ¿Es algo parecido a eso en la web? Se abre una ventana de Autoram que te invita, digamos, a darle un doble clic en un ejecutable. A la página. Y en ese momento se abre la página y te va a pedir que ingrese tu usuario y tu password o te registres. Está bien. Y después de ahí, ¿cómo sube los datos? Una vez que te registraste, lo que haces es apretar un botoncito que vas a encontrar a la derecha de arriba dentro de lo que sería tu página de perfil, que dice SYNC. Sincronizás y en ese momento hace la sincronización de todos los archivos que vos tenés bajados en formato de links en tu token a tu ordenador. Y ya queda en tu nube, digamos. Me juego un 80-20 que lo pongo en Linux y anda, por lo que me dijiste. No, no, no es ninguna cosa rara, excepto el Autoram no lo voy a atender. Seguro que anda porque, digamos, es muy común, hay mucha gente que usa Linux y este aparatito, si bien acá no es muy conocido, en otros lugares del mundo se usa mucho, así que ya debe haber habido alguien que si no andaba se encargó de que funcione. Ahora consulta simple, ¿le tengo que instalar algún driver a alguna máquina o no? Nada. ¿En Windows ni Mac? Es muy sencillo. O sea, si no tiene driver, entonces hay que andar. Sí, no hay vuelta, tiene que andar. Me voy en un 80-20 que anda. Lo vamos a probar, lo vamos a probar. Igual está acá esperándote, así que... Por eso, lo voy a probar, lo voy a probar. Después nos contás. Sí, sí, lo cuento. Y hago un par de sincronizaciones ahí en el momento. Si me cargaste, me precargaste el nombre, está bueno si ya lo tengo y ya veo cómo funciona. Así que no... Mira, en principio tuve relación con mi dispositivo, yo lo voy a hacer ahora que también tenga relación con el de Diego y alguna persona más, como para que cuando vos lo enchufes, veas cómo te aparecemos dentro de tu línea de tiempo y qué es lo que ocurre con la gente que hiciste contacto. Y después lo voy a llevar por la calle a ver dónde encuentro. Yo he visto las manitos en alguno que otro lado. ¿Algún evento he visto algo? Capaz que algún stand muy tecnológico lo tenía. No estoy muy loco. Yo lo he visto en algún evento grande. Mira, en un evento que se hizo hace poco, de tecnología, de la Universidad Siglo XXI, estuvimos presentes, le dimos a los oradores, no sé si fue ahí, pero un par de lugares hemos estado así como invitados, digamos. No fueron, digamos, eventos basados en Poken, ¿no? No, 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 yo te digo lo mismo, o sea, en algún evento, en algún stand que haya visto que estaba el simbolito en algún lado puesto y que no hayan dado Poken ni nada por si alguno venía como ustedes que de repente tenían el Poken o alguno como yo cuando vaya y que vea el simbolito y me pase a levantar la información, ¿viste? Así que, bueno. Bueno, Nicolás, entonces me dijiste, por Facebook te los ubican, la página de Poken Argentina, una dirección de correo electrónico para que te puedan enviar de información, te puedan consultar. Sí, cómo no, es nojeda, sería n-o-j-e-d-a, arroba, a-b-corta, guión medio, buscom, b-u-s-c-o-m, punto com, punto ar. Perfecto. Sería nojeda, arroba, a-b-buscom, punto com, punto ar. Perfecto, Nicolás, la verdad te agradezco mucho, bueno, ya lo cancelo lo que es la transmisión, así los que nos quieren preguntarnos lo preguntan de esa manera, y bueno, a mí también me pueden preguntar al correo clásico o al link de Twitter, arroba, el mejor que me encuentran, siempre me preguntan por el mismo lado, así que digo siempre Twitter, es más fácil. Bueno, Ariel, te agradezco mucho el contacto.